En la que es, te reconozco, valoro y respeto, calendario sagrado maya solquín, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Martes 13 de noviembre del 2018. Tenemos el día de la tormenta rítmica. Huac. Cahuac. El quín o día número 19 de los 260 quines o días del calendario solquín. Con el tono lunar 6, la barra y el punto en numerología maya. Huac. Equilibramos diferentes aspectos en nuestra vida especialmente para alcanzar el propósito que nos marca el mago, la trecena maya ish. Ser atemporales, vivir el aquí y ahora, la mayoría ya nos cuesta, estamos constantemente en el pasado o en el futuro. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. En el futuro, preocupación. Y lo hacemos a través de Cahuac, la tormenta. Cahuac, analizando nuestra energía en actividades físicas, artísticas, creativas, aceptando el cambio. A menudo podemos sentir que el cambio produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. La tormenta está aquí para ayudarnos a no autogenerarnos. A menudo es a través de esos dramas que vivimos que de alguna manera nos ayudan a hacer cambios, a evolucionar. En el momento no lo vemos. Sin crisis no hay entendimiento. Si estás transitando alguna tormenta va a pasar. Todo aparece para desaparecer. Mantente en el centro del huracán, en el centro de la tormenta. Es ahí donde catalizamos la mayor cantidad de energía. Es como ver una tormenta desde una ventana adentro. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir. No las podemos cambiar. Pero hay otras tormentas que nos involucramos. Dado creencias familiares especialmente. Aprende. Aprende. Si quieres tener paz y armonía. ¿Qué tormentas te tocan no puedes evitar y cuál sí puedes evitar? Especialmente en lo familiar. Esa es la prueba más fuerte y prolongada. La familia de nacimiento. Es donde más nos conocen, donde menos nos respetan. Entre más tiempo pasamos con una persona, menos respeto le damos con el tiempo. Al principio le damos respeto. Es por eso que la familia es una prueba tan fuerte. Porque usualmente ya no hay respeto entre los familiares. Si estás en una relación donde dices ya no me respeta, es una señal de que cuando ya no nos respetamos realmente puede haber mucho conflicto. Entonces aprender a poner límites amorosamente. Canalizar nuestra energía un buen día para salir a caminar, para estar en un estado creativo. Porque si se bloquea la energía podemos sentir emociones densas y no saber por qué. Tener adicciones. El tono número 6, numerología maya, la barra y el punto, WAC, es equilibrar. Ha llegado el momento de equilibrar lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo mental en nuestras vidas. El equilibrio no es algo estático, es algo dinámico. Cuando caminamos nos desequilibramos para mantener el equilibrio. En lo mental no somos la mente, la mente es una herramienta. Aprende a manejar tu mente en el físico, cuidar el cuerpo, es el templo del alma, amarlo. En lo emocional sentir las emociones pero no no consentirlas. Y en lo espiritual saber que somos seres espirituales teniendo una experiencia física y no al revés. Nos guía nuevamente, kawak, la tormenta. La energía se hace más intensa. A menudo los grandes cambios vienen después de una fuerte sacudida. Si estás transitando una tormenta, va a pasar. Mantente en el centro. ¿Qué te está enseñando? En vez de preguntar ¿Por qué me pasa esto? Preguntar ¿Para qué me está pasando? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué me está enseñando? El gran espíritu siempre nos brinda la situación que más nos ayuda, no lo que más queremos. Es por eso que la crisis es igual a oportunidad. La crisis se da porque es una manera de hacer un cambio que de alguna manera hemos negado, conscientemente o inconscientemente. Continuamos en la trecena maya, onda encantada de Ish, el mago, la segunda onda encantada en el Solkin, que tenemos veinte ondas encantadas. La onda encantada nos marca un propósito para los trece días, para ser más conscientes. En este caso, la temporalidad. El mago es atemporal. El único momento es el aquí y ahora. Siempre es el aquí y ahora. El pasado ya fue y el futuro nunca llega. Son construcciones mentales. El mago ve la magia de la vida en el momento presente. Somos el momento. Una de sus características es la integridad. Nos invita a vivir con integridad, a ser íntegros, a ser lo que decimos que vamos a hacer. La mayoría pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. La integridad es que se puede confiar en nosotros. En sombra podemos buscar reconocimiento, control, poder. Muchos magos de sombra que utilizan el poder personal para beneficio. No podemos ocultar. Lo único que nos vamos a llevar es el nivel de conciencia de esta experiencia. No engañamos al gran espíritu. Quizás a los seres de aquí físicos y eso, pero todo queda grabado. Y cuando transitemos, todas nuestras acciones van a tener que ver si seguimos evolucionando o volvemos a repetir esta experiencia como lo hemos hecho una infinidad, miles de veces, yo creo. La verdad. Es por eso que esta sabiduría nos ayuda a conocernos más. El mago está relacionado también al autoconocimiento. Trabaja en sí mismo. Sabe que es el mayor trabajo que va a hacer. Es conocerse realmente. A menudo nada más trascender una persona celosa. Los celos puede tomar vidas. Nada más ese aspecto. Nada más eso. A otra hay el enojo. Todas las sombras. Y las sombras no son malas, pero si uno vive constantemente bajo eso, nos hace reaccionar a la vida en vez de responder. Responder es positivo. Reaccionar es más inconscientemente. Gratitud infinita a todas las personas que han apoyado. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya o alguno de nuestros cursos o talleres, visita factormaya.com. Lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hay un junacú, eva maya, emajó.